A veces las cosas son ciertamente lo que parecen y, efectivamente, en este edificio hay un estropajo gigante del tamaño de un coche que está limpiando los cristales. Es la acción de Amid Marketing con la que Scotch Fritte ha querido sorprender a los viandantes, una idea que ha diseñado la agencia Abbas Sports & Entertainment. La gente lo que va a ver es un estropajo gigante que está limpiando un edificio, que está dejando súper limpio el edificio. Va a pasar y va a dejar limpio el edificio. A nadie le importa lo que hay detrás de todo esto, pero detrás de todo esto hay una góndola que es la que habitualmente limpia esto y dentro del estropajo va a haber un señor que va a estar limpiando los cristales como habitualmente se hace. El objetivo de esta campaña es conseguir llamar la atención de un público mucho más joven manteniendo el target tradicional de la marca. Por eso, Scotch Fritte busca acciones muy mucho más innovadoras en línea con la filosofía de la casa 3M y del nuevo estilo de vida de esta sociedad. Somos la compañía del mundo, una de las compañías del mundo que más patentes tiene como compañía y como consecuencia de ello, también en el área de productos de limpieza, en el área de la marca Scotch Fritte, como te decía, estamos innovando, buscando cubrir las necesidades que el consumidor tiene hoy en día. Cada día utilizamos más el microondas, hay vitrocerámicas en un porcentaje muy importante de los hogares, comida preparada. La gente tiene menos tiempo para cocinar en gran parte de la semana y entonces hay nuevos materiales en la cocina. Este estropajo gigante es el broche de oro de una campaña que lleva desarrollándose a lo largo de varios meses bajo el claim El Estropajo Fiel, que pretendía aprovechar el tradicional eslogan Yo no puedo estar sin él. Para ello creamos una serie de webisodios que colgábamos en un site y que contaba la historia de este estropajo que había sido dejado en la casa después de las vacaciones por la familia y salía en su búsqueda. Era un reto enorme, era un briefing bastante complicado porque se trata de un estropajo. Un estropajo que además es bastante más caro que lo que te puedes encontrar en un lineal y bueno, con un objetivo muy claro, crear, rejuvenecer la marca, empezar a enganchar a un target mucho más joven pero sin perder a su target actual. Lo que está claro es que Scotch Brite quiere seguir siendo imprescindible en todos los hogares. ¡Mamá!